Ante la sequía que ya ha estado afectando a productores agrícolas y ganaderos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona comentó que para hacer una declaratoria de desastre se tiene que revisar caso por caso, al decir también que su gobierno está apoyando con recursos del seguro catastrófico. Al hablar sobre la reunión que sostuvieron gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, comentó que platicó con los mandatarios de Tamaulipas y Veracruz sobre un proyecto de llevar agua de la región huasteca. Si le afecta el agua a la huasteca no lo vamos a hacer, no vamos a firmar ningún tratado, si vemos que viene de Veracruz y que solamente va a pasar por San Luis, sin ningún problema lo veríamos, pero no quitándole el agua a la huasteca, eso fue lo que les dejé claro. Asimismo, Gallardo Cardona comentó que en esta reunión de gobernadores con el presidente de la república, se llegó al acuerdo de crear en el país un padrón único de personas desaparecidas al afirmar que en San Luis Potosí, la cifra de personas no localizadas ha decrecido. Hablan que en México, en todo el país, hay 120 mil desaparecidos, pero hay más de 20 mil nombres repetidos, porque no tenemos un solo padrón. Por decir, Juan López aparece cinco o seis veces reportado, entonces está sumado en esos 120 mil. Entonces, no está correcta la estadística que nos están dando, eso se detectó en la Ciudad de México, cuántas personas aparecían repetidos hasta cinco veces. En el caso de San Luis Potosí, nos entregaron con 500 desaparecidos, ahorita ya llevamos a 80, ¿qué quiere decir? Que ya salieron 420, muchos que tenían ficha, que nunca la dieron de baja, otros como lo que pasaba, que se iban con el novio y viceversa, ahorita ya nada más nos quedan 80 de 500. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.